¿Dónde está Reginaldo? Rogelio Zamora. Por favor. Muchas gracias, con su venia, presidenta. En esta tribuna alguien manifestó que por qué tenía que haber salido China a la conversación. Cabe resaltar que el Banco Interamericano de Desarrollo sugiere que México tiene un potencial de distribuir casi la mitad de 78 mil millones de dólares de producto de la relocalización de las fábricas de Estados Unidos que estaban en China por un nuevo concepto que se está desarrollando y en donde otra consultoría que se llama Kearney estableció que México puede ser uno de los primeros en establecer en América y en el mundo un concepto que se llama Nearshoring por estar cerca de Estados Unidos y poder captar a mediano plazo, según esta consultoría que estoy comentando, que no es mexicana, que es objetiva, acerca de esos 39 mil millones de dólares. Y por supuesto que el tema del respeto a los derechos humanos es importante, pero México no se puede limitar a realizar acciones dentro de su territorio, eso nunca va a terminar con los flujos migratorios. Lo que se tiene que hacer es ir a Estados Unidos, decirle frente a frente de manera pública al presidente de Estados Unidos, como lo hizo el presidente Andrés Manuel, que es necesario su corresponsabilidad para atender en las causas el flujo y los flujos migratorios. Muchísimas gracias, compañeros.